Ahorita iniciando el tour aquí en Colima Centro, encontramos un lugar llamado Decken donde puedes elegir ser bella, acompáñame. Decken se encuentra ubicado en Morelos 68, Colima Centro. Ahorita iniciando el tour aquí en Colima Centro. Aquí en Decken puedes encontrar dos kits, que este es el de acrílico o el cal semipermanente, que este lo puedes armar a tu gusto y aquí te podemos enseñar a utilizarlo correctamente. En tan solo seis sesiones te enseñamos a utilizar este kit o dos sesiones de esmaltado en el otro kit y es totalmente gratis. Contamos con productos especializados en aplicaciones de uñas con una alta calidad en sus productos. Próximamente contaremos con una línea de spa para que puedas venir, comprar y conducir a tus sientas con un poco de relajado descalzo en sus pies. Lo importante de tomar las sesiones en Decken es que seguimos dándole continuidad a tus trabajos, apoyándote y asesorándote. Ven a Decken y comenta que viste nuestro video en BMKey y obtendrás un descuento en tu kit. Búscanos en Facebook como DeckenStoreColima o en Instagram como DeckenColima o puedes marcar para pedir información al 312-301-1741. ¡Nos esperamos! ¡Elige ser bella!